TikTok cringe tercermundistas Atención, el siguiente video está hecho con el fin de entretener Y no busca ofender a nadie y bla 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 Sin más que decir disfruten el video O más bien sufran con el video No, la mejor intro del universo, boludo ¿Pero este lo hace a propósito, boludo? Es buenísimo Rebida, jugador de Argentina. Bien a ver, por leído. Internet. ¿Qué? ¿A qué buscaste? Top de la curiosidad de Messi. Disgustings. Ay, amigo, ¿qué le pasa, boludo? Caba cuando alguien de nosotros de cringe. Lo siento por esto. ¿What? Pero ¿cómo? No tiene sentido eso, boludo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Ya entendí cómo funciona. Ese dio cringe, en serio, pero, o sea, tipo, dio cringe intentando dar cringe, ¿entendés? A ver, Sebastián Yatra. Anicha. Pero ¿por qué la gente se piensa que dar cringe es decir algo otaku, boludo? ¿Por qué no brilla? ¿Por qué? Guárdala, ya no quiero. No, Goku, ¿qué te pasó? Lo único que voy a decir respecto a esto es que un sueño frustrado fue tener los aritos del potara con... Así se decía, ¿no? Del potara con un amigo. Tipo ahí, macheados. ¡Oh, alzame! ¡Qué lindo que es, amigo! Sé que la belleza es subjetiva, pero tienen muy buenos rasgos faciales. Y eso es lo que destaca. ¡Guasa! ¡Ah, es la patada buenísima! ¿Qué hace? Espero que sean jodas, boludo, lo único. Porque a los parantes es posible que las tuer... ¿Qué son? ¿Qué? No, amigo, es muy turbio. ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Está editado o es un disfraz? No entiendo. A ver, a ver, loca. Abre, abre, abre. No descuiden a sus perros. Y no dejen las cosas... ¡Ay, Dios! Es lo más turbio que voy a ver en el día, boludo. Mucha bella, hay mucha bella que os respete. Por ahí viene el perreo. Tiene el peinado de Roberto Zayn. Este muchacho que está acá ahora mismo en pantalla, no se enamoren porque probablemente tenga un millón de pretendientes y es muy probable que ya tenga novia. Así que por el cuidado de su corazón y de sus sentimientos, no se enamoren. Le tengo que hacer el dúo al del mueble Cucutá. ¿Qué acabo de ver? Por favor, amigo. No, denme un segundo. Necesito tomar aire. ¡Ay, Dios! Es increíble lo incómodo que te pone, boludo. ¿Qué onda con Mario Bros, boludo? No, mira, encima mirala. Ay, amigo, mirala. No, 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 esta imagen es muy turbia. User 1-9-7-6-6-1-9-1-0-4-0-8. Esto que ven acá y atrás la princesita Sofía. Es de lo más turbio que voy a ver en el día, creo. Te reta que te transformes en Super Saiyajin Blue con el Kaioken multiplicado por 20. Mi brother, tú no sabes que yo soy un Saiyajin. El ruidito es buenísimo, boludo. ¿Saben que cuando yo miraba de grabar un bol, hacía el mismo ruido de mierda? Por eso me hizo reír. No, 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 Satanás. Ya te llevaste demasiado en esta vida. ¿Por qué tan bien al Pou? ¡No! Hola, Dani. Hola, 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 ramera. ¿Cómo que ramera? Si te pego, hostia. No, 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 perdón, 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 rapera. No, 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 no. Ronronea, te amo. Tu voz es muy suave. Han pasado más de tres meses desde que lo hice por primera vez y me lo siguen pidiendo en cada directo. No soporto, no soporto esa voz. No lo voy a decir, ninguna de las dos. Fuera de joda, la voz es bonita y tranquilizante. Y al fin alguien que... No puedo, boludo, no puedo, perdón. De hecho, tengo tres voces. La de narrador, que es la que básicamente da todos los videos. La segunda es la voz con la que estoy hablando en este momento, que es la típica. Y por último está la otra voz. Ah, ¿cómo explicarlo? Esa voz es algo... Particular. Yo no soy el del sistema. Trabaja para el sistema. ¿Y entonces cómo crees que soy el sistema? ¿Crees que hay parado? ¿Crees que hay sentado? ¿Crees que hay jugando videojuegos? No, viejo, no. Tuve que entrar al sistema, tuve que actuar como el sistema, tuve que convivir con el sistema, tuve que trabajar para el sistema. ¿Para qué? Para saber cómo tratan a la gente, cómo la manipulan. Y ahora que lo sé todo, hermano, se doy un paso delante de ellos. Estoy a un paso delante de ellos. ¿Creen que ellos piensan y dicen... No, no vas a perder todo, no nos importa. ¿Crees que hay un miedo? No, hermano, ya no me importa perder nada, porque yo no tengo miedo de nada. ¿Qué? Me esquizofrenia y yo a las 3 de la mañana. Se me acaba de escurrir una idea. Una tostada y Nutella. ¡Tafunela! Eh, lo sé, es un poco raro, ¿verdad? Sí, un poco random. Pero ella lo hace con ironía, ¿eh? O sea, ella lo hace tipo actuando. Pero le sale muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están aquí los pobres? Venga, sobres. ¿No tuvieron para ir a la primera clase? ¿O qué viajan? ¿Cómo el equipaje? Mira, nada más una morra nos está grabando. Pero si yo la grabo, se pone bien ponqueta. Esto es injusto, me van a arrestar. Buenas noches. ¿De qué se ríen, amigos? De verdad, o sea, con una mano en el corazón. ¿De qué se ríen estos tipos? Hay tipos de humor que puede ser que puedan no causarle gracia a alguien y causarle gracia a otras personas. Pero después hay tipos de humor que no le causan gracia a nadie. ¿Cómo te podés reír con esto, literalmente? Lo peor es que ves que la persona que lo hace piensa que da risa, ¿entendés? Es como, actúa como si diera risa. No entienden. No entienden qué cosa. O sea, es algo que tendría que entender. O dicen no entienden por los árabes. Quiero olvidarte, pero no puedo. Mi mente se canta de tanto pensarte. Pero no puedo parar de casar así. Pienso, pienso. ¿Por qué me dejo así? No me merezco esto. Tremendo, ¿qué pasión me dejaste? Aunque yo no paro de amarte. No paro de amarte. No soy capaz de hablarle después de la discusión que tuvimos porque él me fue infiel. Pero igual, quiero regresar extraño su potito con caca y todas las veces que hacíamos usitos pipipipi. Joder, tomarevador, chupate, si quiere hablarle, ¿por qué quiero retomar nuestra relación? Para que me haya suyo y hacer vuelo de hispanas, puta que rico. No lo puedo creer, sobrinos. Mi ex-sobrino se está acercando. No sé qué hacer, joder. Creo que quiere que regresemos. Pero no se la voy a dejar tan fácil después de que me fue infiel. Me dejó sin palabras lo que acabo de dar.